Hola, vale, esto es por fin Swearer Online for Realization, vale, voy a agarrar un poquito el volumen al escritorio, ahí doy, ya está bien, vale, había hecho una prueba a ver cómo funcionaba el juego este y tal, y menos mal que la hice porque necesité configurar gráficamente muchas cosas para que funcionase bien y lo grabase bien en el OBS, vale, sí, quiero borrar los datos, perfecto, voy a quitar el ratón de aquí, porque también estuve, para configurar el mando es complicado de cojones, ya me llevo varias horas, pero bueno, al final, sin problema, vale, lo primero, puedes elegir el nombre de jugador, sexo, peinado, todo, vale, en primer lugar, el jugador es Kirito, vale, el protagonista es Kirito, da igual cómo lo llames, da igual qué aspecto tenga, que para todos los demás personajes va a seguir siendo Kirito, lo único que vas a hacer es cambiar su avatar, vale, el nombre puedes ponerle que quieras porque tampoco incluye, ¿qué pasa? es como en la parte de la serie donde va, ¿cómo se llama? Phantom Ballad, la mierda esta, la cuarta, el cuarto arco, que tiene un avatar con el pelo largo, vale, eso es todo, entonces, voy a dejar el nombre de Kirito porque va a seguir siendo Kirito, por mucho que yo llame mierda, va a seguir siendo Kirito, entonces, sexo voy a dejarlo hombre, peinado, igual me tomo la libertad de cambiarlo, este no, este no, que parece un clipollas, este tampoco, no, no, este me recuerda al protagonista de una, de un Tales of, no, largo no, este tampoco, no, demasiado raro, que extraño, no, este me llama la atención, y como supone que es un juego diferente al que Kirito siempre ha jugado, pues podemos permitirnos cambiar un poco así como el pelo, ¿no? el plan, la forma del pelo, tipo de ojos, estos son los ojos de Kirito, vamos a ver si hay unos un poco más acordes a estos, me gustan, así son más de buena gente, ¿no? tipo de boca, una buena sonrisa, esta le viene de puta madre a Kirito, altura lo vamos a hacer como está, físico lo vamos a hacer como está, talla de pecho, eso solo para las tías, porque obviamente es, el anime es muy color de ojos, el color de ojos, el color de ojos se lo vamos a cambiar porque me gusta a mí, porque me apetece a mí cambiárselo, entonces se lo vamos a poner en plateado porque me gusta a mí, se puede cambiar el color de los ojos por separado, el color de piel se lo dejamos como está, voz, esta para escucharlo era, perfecto, y la arma, podemos elegir espada, estoque, cimitarra, daga, maza, espada dos manos, hacha y katana, ah, y bueno, la lanza funciona por ramas de habilidades, entonces tienes que subir de nivel el arma que utilizas, así que da igual cual elijas, que puedes utilizarlas todas en algún momento del juego, entonces bueno, puedes elegir esta si eres muy fiel de Kirito, o si tienes tu propio rollito, te molan más las lanzas, las hachas, o las espadas a dos manos así grandes, como en el segundo arco, que era el de Alfeima Online, por ejemplo, una maza, la daga, yo por mi parte voy a elegir la katana porque me mola, vale, sin más, es una katana muy guapa, es negra, está bastante guay, así que vamos a dejarla así, ok, y eso, lo dejo en Kirito, porque al final el Kirito es el protagonista, vale, o sea que, un final vale, un poco la pantalla, que está muy arriba, para ver vídeos está guay, pero para los juegos la prefiero un poco para saber, es gracioso, porque los vídeos van a seguir siendo como, el Kirito de Kirito, de esos juegos que tienen así, ese pequeño fallo, porque esto es un vídeo pregrabado, es una animación del juego, pero al mismo tiempo está pregrabado, no es, además creo que tiene fondos pre-renderizados, de tipo anime, porque eso es más dibujo que modelo 3D, por defecto están las voces en japonés, vale, eso da igual, le acaba de decir algo súper secreto, que todavía no sé por qué he jugado en Cuba, he hecho solamente un tutorial para ver cómo se grababa y tal, y bueno, no es un juego que esté especialmente optimizado, y esta parte parece así como que tiene unos pequeños saltos, lo he visto en otros vídeos, y es igual en todas partes, en plan, el vídeo es así, este juego, ya por lo que estoy viendo, está mal hecho, pero es un error online y me apetece que no puedo jugarlo, así que, lo voy a jugar, no sé por qué tengo que grabar un casco, porque me estábamos solo, y no me escucho hablar de eso, no me escucho hablar de eso, y no me escucho hablar de eso, ¡ay, que me muero tú! Pues sí, pantalla de carga, perfecto, esto que lo tengan los juegos de CD, vale, pero uno juego que está instalado, varias horas antes, vamos para allá, Chaka Flush, ¡yaaah! ¡Mantácu, no quiero ir a este monstruo, 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 en la A-M衣o, yo no quiero ir a este monstruo, así que no quiero ir a este monstruo, al final, muchas veces, llegas a tu monstruo, y luego, en un principio, pues están en AIMCRAFT, pero no es AIMCRAFT, es como... una remasterización del juego, de Sword Art Online, este es Sword Art... no me lo tengo que usar, porque, con muchos otrosistagos, tengo que ver, no quiero ir a este monstruo, sino que juntos, simplemente no quiero ir a este monstruo. Pues bueno, pero... ¿No mueve la boca? Esa es la niña, la pequeña La que está hablando Ah, esto sí, mira tus cosas Se mueve la boca, pero súper poco ¿Ves? Si le llamas de otra forma No dice lo de Kirito Simple y llanamente, pero no dice Si lo dejas como Kirito, te deja Mantiene la esencia de la conversación Pero eso sí, siempre vas a ser Kirito Aunque no te llamen Kirito Vale, desequilibrar al enemigo con una habilidad de espada Ataque de combo con X Que es cuadrado en la Play Habilidad de espada con Y, que es triángulo en la Play Pulsa el botón de ataque para atacar a un enemigo Ataca varias veces para activar una habilidad de espada También puedes usar una habilidad de espada Usando el botón asignado, esto cuesta P Pero aumenta la potencia de la habilidad Para desequilibrar, información Si usas tu habilidad de espada justo después Después de que el enemigo use su habilidad, podrás desequilibrarle de un plumazo Un enemigo desequilibrado es más vulnerable Así que observa sus movimientos y espera la ocasión Es bastante más complicado de lo que parece En plan, tiene que ser justo después Un dos segundos más y no funciona Pero bueno, es fácil esquivar Ahora veréis porque hay muchas más mierdas Desequilibrar, amigos, completado Contador de combo Creo que ahí arriba no molesta para nada Al atacar a un enemigo se muestra un multiplicador de combo Es un multiplicador de daño Así que tenlo lo más alto posible Cuanto mayor sea tu combo Mayor será el número de golpes asistados Y en consecuencia más aumentará el multiplicador de daño Cuanto mayor sea tu... Vale, vale El multiplicador de daño también aumenta cuando sincronizas tus golpes A la percepción con el medidor de combo Cuanto más efectivo sea el ataque Más aumentará el multiplicador de multiplicador Desequilibrar al enemigo es un buen método Aumenta tu indicador de combo por encima de 2.0 Ataca en el momento justo Trata de desequilibrar al enemigo Y ya está, mira Vale, bueno Voy a aprovechar que este es fácil de hacer Vale, podemos saltar Tenemos los comandos ahí abajo a la derecha Tenemos saltar Tenemos cuadrados el ataque mental El triángulo es el... O bueno, bueno Es el ataque de espada, ¿no? Con círculo bloqueamos ¿Vale? Que es más bien repeler, no bloquear Vale, entonces ¿Cómo era? Con L1 Abrimos estas cosas Que son comandos para los Personas secundarios ¿Vale? Pero al mismo tiempo también Bloqueamos Y además podemos cargar energía Bastante easy Bastante guay Y ya estaría, ¿vale? Con L2 Guardas el arma Y cambias los comandos Ahora puedo lanzar Que a este no le hace daño Y puedo sacarle a la otra vez atacando Pero la saca automáticamente Tienes acción Que en este momento no sé qué es Y sigue saltando, ¿vale? Con R2 Dice Es buen trabajo Y punto Y ya estaría, ¿vale? Vamos a continuar entonces Hay que conseguir un combo de Un multiplicador 2 Que es fácil Y para esquivar como era Para esquivar era Ah, con R1 Vale, ok Pues nada, es eso Con R1 esquivar Entonces es fácil entrar Y salir del combate Entre comillas Hacen cositas así Bastante guapas El segundo momento Que la verdad es que Eso me ha traído Pucho En el juego Así Ves, poco a poco va aumentando Por eso le dije Que tenía que aprovechar Para aumentar estas cosas Porque es más fácil Éxito Golpea un enemigo varias veces Y aumenta tu ratio de combo A 2.0 Completado Esquiva los ataques del enemigo Con el joystick izquierdo Más R1 Esquivar Los ataques de algunos enemigos Muestran un área de efecto Que indica dónde caerás Del ataque Pulsar el botón de paso Mientras mueves Para realizar un paso Los desplazamientos rápidos Te hacen temporalmente invulnerable Usa los para esquivar los ataques Que te lanzo Ole Ole yo Mira que fácil ha sido Éxito Esquivar ataques de amigos Completado Realiza ataques en cadena Con tus aliados Esto ya es más complicado De acordarse Y de asimilarlo ¿Vale? Con L1 y triángulo O LB y Y Abrimos la pantalla Esa que dije yo Que bloqueabas y tal Puedes dar una serie de órdenes Desde la lista de comandos Para grupos Una de las más importantes Es encadenar Puedes dar esta orden Pulsando las teclas mostradas Y usas los ajustes por defecto Vale Si no has cambiado nada Es con lo que te muestra la imagen Porque es una imagen ¿Eh? No está configurado Para que te muestre Los botones que has puesto Que eso me parece un atraso Bastante importante Teniendo en cuenta Los fáciles que has hacerlo Cuando ordenas realizar Un ataque en cadena Tu aliado hará Una serie de ataques Que aumentarán El multiplicador de combo Puedes aumentar Tu multiplicador de combo Usando habilidades de espada A la vez que tus aliados atacan Cadena lista Si consigue finalizar con éxito El ataque en cadena Activarás una cadena De habilidades de espada Un super ataque Entre comillas Un ataque conjunto Los aliados no pueden defenderse Mientras realizan un ataque en cadena Para protegerlos Desequilibra a los enemigos Entonces Vamos aquí Y le damos a encadenar Y ellos ya empiezan a ser sus mierdas Si no recuerdo mal Hay que tener una habilidad de espada Justo cuando Ella ya no se lo suyo Y entonces Ahora pues Haces con la tuya Y ya está Y ahora lo arrepientas a malasos El multiplicador de 35 Que no está nada mal Enhorabuena Gracias La verdad es que Me parece Un falso MMO Bastante entretenido Y ya está Pero realmente, este juego es como SAO. ¿SAO? Sword Art Online. El llamado SAO. Esta parte podría ser perfectamente. ¿Vídeo resumen del anime? Y sería la polla. Pero la polla, o sea... ¿Verdive? ¿Verdive? Era una descarga de microbatas, pero vale. Acabándolo. Eso es... ...y el juego que se ha formado en un juego en la escena de 100,000 de los juegos. Los jugadores fueron siendo reales. En la final de la escena de 100. Eso es mentira. Lo mataste creo que en el piso 70. Y fue porque lo descubriste antes de tiempo. Yo no sé quién ha dirigido este juego, pero me está enfadando. No me está enfadando, pero es como, tío, no me jodas. No llegaron antes. Acabó el juego antes porque lo descubrió. Era el jefe de la hermandad de sangre que dijo bien claro que es lo más aburrido de ver a jugar a otra persona. Para eso juegas tú. Y entonces, claro, pues el tipo era el malo. Pues agarró, lo descubrió y le dijo, bueno, si me vences ahora, libera a todo el mundo. Y lo hizo. De una manera un poco rara, pero lo hizo. Esto es un gran campo de SAO. Esta es la beta de este hecho. El nuevo juego es el que se siente. El nuevo juego es el que se siente. Si es un gran campo de la arena, para que se siente. Aquí hay un gran campo, pero lo hizo el que se siente. Si es un gran campo, ¿cómo se siente? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué pasa si está en la arena? Uf. Es que se siente más rápido y es una gran campo deividades que se siente. ¡Ah, pues no es un gran campo. No es un gran campo. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal! Estoy guardando la esencia de Kirito, pero le he cambiado un poco el pelo porque me mola más así. ¡Suscríbete al canal! 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 Si, equipo deaccojeron... Me defacing la mejor la potencia... ¿ bright derruta? Vienes... Eh... Bueno... ¿Geusing totes respuestas en OKays de Shojo? ¿Qué time limitades? ¿Eg Big acceleration? ¡Me dio 25 años! ¡ sana que te�ga, aquí estamos... Dicen que es verdad Dicen que se refina un dado Es el café dado Yo a veces de verdad que creo que los que hacen las traducciones de los juegos es probable que no se informen ni un poquito Pero ni un poco Es mucho más fácil Un texto lo traduces y el programador lo introduce en el juego Pero joder Yo cuando traduzco un manga, pues me informo un poco Veo capítulos anteriores para ver cómo se refieren a las cosas Porque hay muchos sinónimos en el castellano Gracias Gracias Fanta ¿Qué es esto? ¿El bote que suena de las tías? ¿Eso fue en algún lugar? Si, ¿se fue en el mundo de donde se les dio? ¡H-h-huntamente! ¡Señora de la SAO y los de la Riz... ¡No le he vuelto! Bueno, si, la clase también es bueno. Seguro el juego. ¡La otra zona! ¡Sumizui! ¡Suscríbete al canal! En cuatro zonas, plaza del portal de teletransporte es el punto de partida y destino de los jugadores en sus nuevas aventuras. A ambos lados de la plaza del portal de teletransporte está el mercado y el parque del lago, más allá el mirador panorámico. ¡Ay, que me muero! La ciudad se extiende hacia el este y el oeste. Ve a explorar para ver con tus propios ojos todo lo que hay. Paseo por la ciudad con Asuna. Vale, hay un menú de interacción con los personajes, ¿vale? En el sistema de sentimientos podemos ver lo que siente. Es amable, es cotilla, es fiera, afectuosa, lista, pero cotilla y fiero es poco, pero lo es. Es sobre todo amable, ¿vale? Y, al fin y al cabo, esta es la novia de Kirito. ¿Ok? Pasar página. Esto es con esto, sí. Ok. Luego tenemos el menú este, que es para ver qué puedes hacer con ella. ¿Qué te pasa, Kirito? Deshacer grupo, dar regalo, hablar, dar la mano, cambiar de opinión. Nada. De momento nada. Luego, dar la mano con R1 no se lo puedes dar porque todavía no habéis tratado mucho. Y eso que es tu novio. Pero bueno, bueno. ¿Veis todos estos personajes? Son todos NPCs, ¿vale? Y creo, si no me informé mal, que puedes reclutarlos a todos para que se unan a ti. Puedes tener a un máximo por vez, pero puedes reclutar a todos. Y este mola, tío. Gerard, Jaeka, Lorraine, Patty. Mola un montón todos. Pero bueno, da igual. Vamos a pasear por la ciudad. ¿Hay algún? ¿Qué ha ido? Buen trabajo. Este botón no. Este tampoco. Vale, equipos. Nada, desde el momento... Bueno, lo de las habilidades, eso es verdad. Puntos de habilidad. Cuanto más uses tu arma, mayor dominio tendrás sobre ella. Conseguirás puntos de habilidad al alcanzar ciertos niveles de maestría con cada una de ellas. En gotas ocasiones puede que también consigas algunos de estos puntos al derrotar a un enemigo. Necesitarás puntos de habilidad para adquirir más habilidades. ¿Aquí hay habilidad? Habilidad extra. Se puede aprender habilidades en la pantalla de habilidad del menú principal. Aquí puedes usar puntos de habilidad para que haya habilidades disponibles. Entre estas habilidades encontrarás las habilidades extra. Las habilidades extra son dos especiales que aglutino en varias subhabilidades. Solo puedes asignar una a la vez. Vale, ¿ves? Uy, que me muevo tú. ¿What? Vale, tengo que moverme así. ¿Qué cosas? Vale, espada, estoque, cimitarra, daga, maza, katana, espada a dos manos, hacha y lanza. Si no es algo más, vale. Bien. Tienes una habilidad básica con cada una. Obviamente con la espada a dos manos tienes la explosión. Que esto es un tajo, sin más. Es el ataque fuerte, el DI. Con la katana lo mismo es el saco este. Para desbloquear esto, que es el sujiguruba, necesitas tres puntos de habilidad, necesitas nivel 50 de la katana, creo, y esto gasta 50ps. Vale, eso es lo de menos. Necesitas nivel 50 de la katana. Si vas a la espada, y aparte de que tienes más cosas, tienes cubierta de escudo y campo de protección, ¿vale? Que esto creo que puedes aprenderlo. Sí. Para desbloquearlo, necesitas... Estos no necesitan puntos de habilidad con la espada para desbloquearlos. Ya puedo aprenderlos si los pago con mis puntos. Tengo nueve ahora mismo. Si yo quiero aprender esto, necesito nivel 50 con la espada. Y cuesta tres puntos de habilidad aprenderlo. Esto necesita cinco puntos de habilidad y necesita este. Y este, lo mismo. Son cosillas así, está bien. Es entretenido y la verdad es que te incita a jugar más o menos un poco las... Las diferentes armas. Pero bueno, vamos a ver, mapa. Joder. Un poco grande para mi gusto. Llanuras de un revivir. Así que... Este juego va a ser muy grande. Bueno, da igual. Tengo pensado gozármelo bastante fuerte, así que... Calle del mercado. Vamos primero a la calle del mercado por ir a algún sitio. Porque por lo visto al momento es pasear por la ciudad. Así que... Supongo que tendrás que visitar todas las partes y ya está. Tampoco me voy a complicar la vida. Vale, pues cuando estaba probando a ver para grabar... Con todo y eso todavía a veces hace algunas cosillas raras. Sobre todo cuando está cargando los NPCs. Llegué hasta aquí. En plan, llegué hasta el mercado y lo dejé ahí. Porque ya había comprobado todo lo que quería comprobar. Ya había configurado todo lo que podía configurar. Ahora mismo esta es la mejor optimización que puedo conseguir. Y ya está. Ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No. Primero, vamos a gastar dinero en el uso de los recursos para el uso de SAO. Cuando me empezamos a empezar a empezar a empezar con fuerza de poder. Entonces, vamos a ver el negocio. Bien. Vamos a ver el negocio. Por favor, veamos. Eh, pues... ¿Quiénes? 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 ¡Pure! No! Hm... Es decir... Iwixti está bien consciente... No se trata de publicidad. Así que todo mundo no está bien... No se trata de poner el negocio. Es que ella también se trata de conversaciones. No se trata de... ¿Quiénes? Eso es, ¿quienes que hacer? No se trata de reidim. ¡Estamos preferidos! Bien, no me interesa. Bueno, pues nada. Hay personajes parecidos y tal. Para aclutarlos creo que tienes que tener más nivel que ellos De todas maneras, yo tengo nivel 1 ahora mismo Así que tampoco Tenemos la plaza de teletransporte aquí Si no recuerdo mal Por aquí, por el mercado Podrías encontrar a Al IFA, a Klein Y puede que a alguien más Pero no sé, vamos a otro sitio Que de momento me da bastante bueno Parque del Lago Porque creo que tengo que pasar por todas las partes Tenía muchas ganas de jugar al suelo Pero muchas Ya me voy a terminar el búrder Así que voy a probar No, no sé Me ha acomodado un poco porque si no, la espalda me mata. Pasea por la ciudad, ya está. Vale, calle del mercado, ya está. Tenemos la mierda hasta el lago, muy bonito, la verdad, precioso. Y por ahí a donde iré, también a lo del mercado. Vista panorámica. Nos falta la vista panorámica y ya estaría. Creo, ¿eh? Tampoco estoy seguro. Lo que sí que creo que depende de la armadura que te pongas cambia tu aspecto. Que bueno, eso a ver. Está bien, al fin y al cabo, ¿no? Es lo normal. Le da un toquecillo personalizable al personaje sin tener que variar el hecho de que eres Kirito. Mira a Clem. Estaba aquí, el cabrón, paseando. Mira a Clem. Estaba aquí. ¿Ya está? Tiene pinta de que ya está. Ya hemos visitado prácticamente toda la ciudad. Vamos a echar un vistazo fuera. Jeje, sabía que ibas a decir eso. Oh, tan predecible soy. Bueno, vamos entonces a la plaza del portal de teletransporte. Bien. Iconos y lista de eventos. Los iconos de eventos aparecerán en el mapa sobre los personajes siempre que se pueda activar un evento. Normalmente es buena idea dirigirte hacia estos iconos de evento. Si alguna vez no te acuerdas de lo que estabas haciendo, consulta la lista de eventos en el menú principal. Muy bien. ¿Tenemos una lista de eventos? Lista de eventos. Aquí está el triángulo. Ve a la plaza del portal de teletransporte. Vale. O sea que son las misiones, ¿no? Parque del lago, a ver si tengo una ida directa. No, porque es calle del mercado. Esto está justo al final de las dos. No está conectado con el del teletransporte. Esto no está muy cerca. Ahí está mejor. Has recibido un mensaje nuevo. ¿Y eso cómo lo he mirado? Misiones, lista de eventos... Eh... ¿Chat? ¿Kirito? No, esto no es chat. No, tampoco es... Hay que picarlo. ¿Amigos? Si, no, aquí. Ok. ¿Qué me va a pasar? No me interesa. Joder, es que me pica el ojo, tío. Ahora no sé por qué. Ay. Lifa. Klein. Aguil. Si no, no sale en este juego. Me resulta raro. Eh... Estad, paleta, habilidades, equipo, nada. De momento creo que no... No sé. Bueno, pues vamos a continuar. Ya me explicarán o ya lo encontrarán en otro momento. No es tan relevante tampoco. Plaza del teletransporte. Esas cosillas, como poder hablar con los personajes y tal. Un toquecillo, un poquito más... Real, entre comillas. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Es aconsejable leer detenidamente los tutoriales, ya que tratan diversos temas de los que puede que no se haya hablado en profundidad en otros sitios. ¡Suscríbete al canal! 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 coño puedo yo. Vale, aquí. Espérate. Objetos. Aquí está, poción de experiencia. Aquí. Lo voy a poner aquí para si me encuentro con un jefe o algo poder usarlo. Y por cierto, vamos a recargar pez ya que no estamos en batalla. Mola porque al fin y al cabo no es que empiece una batalla. Sin más, todo el tiempo estás en modo en modo combate, entre comillas. En plan, no hay pausas. Rama, bien. Tenemos un par de enemigos por aquí. Tenemos un par de cerdicos. Fragmentos de evento. Fragmento de evento. Nos invaden los jabalís. Los mercaderes han perdido mercancías por culpa de los ataques de los jabalís en esta zona. Derrota a los jabalís y devuelve la seguridad a las llanuras. Si entras en una zona marcada con un círculo de color en el mapa, activas un fragmento de evento. Hay muchos tipos de fragmentos, cada uno con una lista de objetivos distintos. Conseguirás materiales y cofres como recompensas por estas misiones. Así que asegúrate de completar todas las que veas. Sí, hombre. Órdenes de grupo. Ah, por ese. Fuerte. Venga, va. Puedes ordenar a los aliados que realizan acciones como tanque o cadena usando los comandos de grupo de la subpaleta. También puedes pedir a tus aliados que te curen, que ataquen a un enemigo u optar por animarles. Cambios, joder macho. Demasiadas mierdas, eh. Los cambios cancelan de inmediato el resto de acciones para lanzar un fuerte golpe que hará que tus amigos se tambaleen. Mola. El switchi. Puedes cambiar de posición con un aliado en un momento crucial. Cambiar es perfecto para girar las tornas del combate. Si atacas con una habilidad de espada o un enemigo que se tambalee tras un cambio activarás una fuerte cadena de habilidades. Las cadenas de habilidades causan un daño tremendo a los enemigos abatidos y se pueden usar para rematarlos. Realizar un cambio pulsando las teclas mostradas que serían L1, A y A. Si usas los ajustes por defecto. Vale, ok. Madre mía. Elogios. L1 y B que también es con R2, eh. Puedes elogiar a tu compañero por lo bien que ha hecho su trabajo. Puedes ver el nombre y la categoría de su última acción junto a su indicador de PES en la parte izquierda de la pantalla. Vale. Elogiar a tus compañeros ayudará a corrar ciertas acciones que con el tiempo serán sus especialidades. Pulsar el botón Bien para animar a un compañero a realizar acciones concretas y hacer que se sientan bien. Vale. Mira, tenemos ahí un Ent. No sé cómo se llaman realmente. Vale. Vamos a pelear. Y switch. Ahí está. Mola. Guay. Bueno, estos son blanditos, eh. Estos... La verdad es que mucho, mucho no están resistiendo tampoco. Vale. Esos son los más gordetes. Quiero uno de estos. Colmillo de bestia. Vale. Entre comillas. Los PES. Ok. Ya, tío. Venga. Ok. Vaya. Me he confundido un poco. Pero bueno, no pasa nada. ¡Ey, loco! Detente ahí. Pidale el murmullo. Vale. Vale. Quiero, eh... Pegarte a ti. Reviéntalo. Vale. No acabo de entender muy bien del todo lo que estoy haciendo. Venga. Detente ahí. Vale. Eh, eso mola. Vale, esto ya estaría. Entonces, eh... Encadenar. Ve a por ese. Ataca. A curarse. Vale. Pues, encadenar. A ver qué tal. ¡Ja, ja! Me he puesto justo, justo. Mola. Pero todavía... Yo necesito un jefe. Yo necesito un boss. ¡Ale! Con la de bestia. Vale. Necesito uno más. Y no tiene límite de tiempo. Ahí está. ¿Y qué puedo hacer yo con esto? A por ese. Atacar. Cuidado con los ataques. Vale. Vamos a ir... Eh... Ida por ese. Vale. Voy a hacerlo reviviendo. Si yo le doy... Si yo le doy... Ah, con este. Ellas huyen automáticamente. Vale. Joder. Es complicado, eh. En plan... Mucha mierda para acordarse de todo. Pero bueno. Lo hace muy versátil. Nos invaden los jabalís. Nivel 2. Completada. Mineral de Ayn Krita. Lición de experiencia. Ok. ¿Veis? Es lo que te digo yo. En plan... Sales del campo, pero es una misión en concreto. Vale. Hecho. Creo que deberíamos tratar a cualquier otro fragmento de evento que veamos. Misiones episodicas. Inicio de episodio. Irá creciente. Una bestia dispuesta a vengar la muerte de otro jabalís. Despliega su vida en una ruta comercial. Pon el lugar a salvo derrotando a la bestia. Completar fragmentos de evento iniciará otra misión. Estas misiones episodicas podrían tener requisitos adicionales. Los amigos que aparecen en estas misiones son bastante fuertes. Y puede que ganes unos objetos poco comunes al completarlas. No será fácil, pero deberías intentarlo una vez que tanto tú como tus aliados sean suficientemente fuertes. Había quedado en reunirme con el resto ahora. Debería volver a la ciudad. ¿Volver a la ciudad? Claro. ¿Por qué no? Habíamos quedado en vernos en la entrada de la posada. Así que tengo que ir a la posada de la calle del mercado. Vale. Vaya, me he equivocado. Nivel 2. Habilidades. Las habilidades dan igual. A ver, un momento. Me están dando habilidades de katana. Katana. Nivel de habilidad, 9. Sí. Dar me dan. Nivel necesario, 50. Nivel necesario, 50. La polla. Pero bueno, da igual. Sí. Vale, eso. Equipo. Visualizar. Sí, no. Si pongo esto, se visualiza. El problema es ese, tío. Es que defensa más 15. Defensa más 11. De momento no merece la pena como para que se vea tan mal el personaje, ¿sabes? O sea que de momento nada. Vale. Vamos a la posada. Si yo cierro sesión, se guarda automáticamente, ¿verdad? Vale. Lo digo porque va en 48 minutos. Iré a lo de la posada, poco más, y luego ya acabamos el capítulo. Has recibido un mensaje nuevo. Abrir lista de emociones. Especate bien. Vamos a ver. Los mensajes sigo pensando que son aquí en amigos. Sí, de Argo. Va a ser la caña. Es como Sao, pero las tiendas y los objetos son diferentes. Molará explorarlo todo. Maravilloso mensaje. Ok. Espérate. No, sin regalo ni nada. Vale. Vale. Misiones. Ninguno. Lista de eventos. Ve a la posada de la calle del mercado. ¿Y cuál es la posada de la calle del mercado? Porque esa también es otra. Tú debes vender qué? Con B, tío. Es que eso me parece. Hola, ¿me sabrá dos? Dos cafés de grano dorado. 800 col, por favor. No. ¿Cuántos tengo, de hecho? Mil. No voy a tomar por culo. Que cuesta más barato una puta arma, hombre. Por favor. Este accesorio te quedaría de fábula. Colgante. Dedo. Anillo simple. Agilidad, vitalidad, fuerza. A ver, mola, pero de momento no lo necesito. Viendo cómo está el nivel de los enemigos, pues... Un mínimo. Para aquí también me vendría de puta madre. No te voy a mentir. Esto de ser la posada tiene toda la puta pinta. Míralo. Hombre, por favor. Una cama y una luna. La luna siempre distingue la posada. Ahora que voy a elegir con quién quiero ir, ¿no? O me toca ir con estos. Tiene pinta que me toca ir con estos. A la siguiente visión. Ay, me pica la nariz. ¡Hai! ¡Soroy ya, todos! ¡Con, con, con! ¡Con, con! ¡Puedo! ¡Puedo, Liz! ¡Puedo! 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 Venga, y cuando acabe esto ya Paramos Esto O es de una ova O de una película o algo Pero yo esto no lo he visto Y yo me he visto su hora online muchas veces Yo no sé quién es esta pava Y me está poniendo muy nervioso Esto es mentira Esto es mentira Este es algo que solo salió de la novela No en el manga ni en el anime No lo sé Pero a mí eso no me suena a nada Un saludo Eh, Yui, ves, hasta se llama Y a la de la derecha, no Yaほー, yaっと出てこれた Yuiちゃん? それにストレいやさん プログラムであるYuiたちをこのゲームに展開できないか いろいろ探っていたんだけど まさかこんなに早く会えるとは思いもしなかった ティナー ティナー,このゲームでも一緒に遊んで よかったな、シリカ Sí, quiero decir que está alguna vez en esa misma W ¡Suscríbete! 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 ¿No se te mandó loco? ¡Sorís! ¡Está con el Apex allí! Está con el Apex allí a tope para hacer este juego y luego nueve días cómo se podía… Bien, el miedo es que el mundo de la gente puede dirige el cazador. Su seguridad, el apoyo de la gente delrogado de Amisphia y el apoyo de la gente, además de la comunidad de la gente, el el gobierno de 7 fue el cazador. En el objetivo de este hecho, el darme de la capacidad de crear el cazador. En el sentido de ser un gobierno de laerve a la gente, el entorno contra la gente. Pero, si realmente no te obligan de colaborar, el nuevo proyecto se, lo que está ocurriendo cuando llegue, el nuevo progreso de la iniciativa y el otro que te ocurrió. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.